Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarme una semana más, por seguirme en distintas redes sociales, por las consultas que me hacen habitualmente. Muchas gracias. También por los comentarios, que siempre son de mucho aliento. Mirá lo que tengo acá. Colores Fluo, súper intensos, súper brillantes, de pinturas eternas, por supuesto. Esta marca que me acompaña hace ya un tiempo y que tiene unos productos de excelente calidad. Vamos a ver qué hacemos hoy con estos acrílicos Fluo. Espero que me acompañe y que te guste la propuesta. Si te gusta, pulgares arriba. Acuérdate que podés compartirlo, podés suscribirte al canal y activar las notificaciones, así te llegan los avisos cuando subimos un video nuevo. Muchas gracias. Hoy estoy trabajando con colores Fluo, como te decía. Espectaculares colores de pinturas eternas. En este caso tengo amarillo Fluo, verde Fluo y rosa Fluo. Y mis colores están todos preparados con el Medium para Puring. También de la misma marca, de pinturas eternas. No pongo siempre la explicación de cómo se preparan porque es un poquito larga, pero podés buscarla. En el video 21 está muy bien explicado cómo preparo las pinturas. Así que si querés revisarlo después, ahí vas a tener bien el paso a paso. Y tengo mucho blanco porque lo que hoy quiero hacer en estos bastidores tan lindos de o dar a bastidores. Box, fíjate. ¿Sí? De 20 por 20. Bien pequeños, por eso decidí hacer tres para formar un tríptico. Y lo que tengo pensado hacer es usar mucho blanco y solamente un poco de los colores Fluo. Así que vamos a empezar por cubrir todos nuestros bastidores con blanco. Muy bien. Mi blanco no tiene silicona, así que viene perfecto para el fondo porque no quiero que se me hagan burbujitas en el fondo. Solamente están las que se generan cuando preparamos la pintura. Así que ahora lo que vamos a hacer es comenzar a aplicar unas líneas con nuestros colores Fluo. Y no quiero mucho color. Quiero poquito color y tampoco le puse silicona a estos colores. Así que vamos a ver qué sale. Tengo acá un... ¡Uf! Un blooper. Un pedacito de hilo de algodón con el que voy a tratar de hacer algunos movimientos con esta pintura en verde, deslizándola un poquito... sobre mi blanco. No quiero formar nada en especial, sino que quiero hacer algunas líneas con estos colores. Ahora vamos a comenzar. Y vamos a tomar otro pedazo. Un pedacito de hilo limpio. No lo sumergí en la pintura ni nada. Simplemente puse la pintura sobre el blanco, como lo estás viendo. No lo sumergí en la pintura. Gracias por ver el video. 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 Y la verdad que hace rato que veía esta técnica del hilo y varios me lo pedían en las redes, pero ninguno de los diseños me gustaba mucho, me gustaba algo más desestructurado. Así que me parece que así quedó lindo y delicado con mucho blanco y esta vez sin silicona. Así que bueno, vamos a ver cómo secan, cómo resulta esto. Espero que te haya gustado esta propuesta, que me dejes en los comentarios si te gustaría verlo en algún otro color o lo que quieras que sigamos haciendo. Muchas gracias por acompañarme, por tu apoyo de siempre, por los comentarios y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. 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 Chao.